Vivo siempre en la memoria de mi pueblo y de mi gente. El diecisiete de octubre, vivo y vivirá por siempre. ¡Se va la primera! Desde el fondo de la historia, de la ventaña caliente, nació un diecisiete con sangre incandescente. El diecisiete de octubre, un diecisiete de octubre, firme desde su simiente. El fondo de la historia, de la ventaña caliente, nació un diecisiete con sangre incandescente. Un diecisiete de octubre, firme, vivo y vivirá por siempre. ¡Adentro! Perón, 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 Perón y Evita, la patria, la patria peronista. Amor de pueblo, una historia argentina, ayer y hoy, siempre combatida. Fusiles, machete, por otro diecisiete, cantábamos ayer, en los setenta y siempre. Y aunque esa gesta no vuelva, nacerán otras hijas, compañeras. El pueblo unido, jamás será vencido. Esa es la lección que hemos aprendido, por eso vivimos con orgullo. Vamos con los treinta y siete argentinos. ¡Gracistas combativos en el cordobazo, con el puño en alto, en el tucumanazo, en Mendozazo y Rosariazo, y por supuesto, en el argentinazo. Por eso mismo, hermano mío, el diecisiete del pueblo argentino. Si bien es cierto, se llamó peronismo, mas ya existía en la carne de cigüeno. Perón, 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 Peronerita, grita mi pueblo, mi patria querida. Por la Argentina, por la Argentina segunda. Desde el fondo de la historia, nuestra extraña caliente, se alzó victoriosa aquel diecisiete, y de tan victoriosa, aún continúa vigente. Somos pueblo sublevado, aquí y en todos lados. Volvimos y somos millones con evita del amado. Perón, perón, peronismo, 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 pero no evita la patria socialista. Era la conquista de la juventud peronista, ayer y hoy siempre combativa. Perón evita la patria socialista, era la colsina de la juventud peronista. Ayer y hoy siempre viva, demora de la patria mía. Para los gorilas es una fecha más, y si pudiera una fecha menos. Para nuestra historia y nuestro pueblo compañero, es una gesta patriótica del pueblo. Y a nivel continental, latinoamericano, con segunda independencia, vamos de la mano. Ayer y hoy somos un suelo, un suelo de la patria sublevada. No nos amedrentaron, siquiera dictadura. Ni las represiones más terribles y más duras, la sangre ayer, ayer derramada. Nunca jamás será negociada. Con la vez de la victoria y también el puño en alto, Haremos frente siempre al capitalismo foráneo, como en los años setenta. Heroicos como la resistencia. Somos el caracazo, también el bocotazo, estudiantes mexicanos, pueblos originarios. Arequipazo, maguazo, anda igualazo, y tantos más, su suelo sublebueno. Perón, 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 nevita, grita mi pueblo, mi patria querida. Siempre encendida, canta la vida, por la Argentina, montonera y peronista. Siempre encendida, siempre encendida, grita la vida, por la Argentina, montonera y socialista. Fusiles, machete, por otro diecisiete. Fusiles, machete, por otro diecisiete.